¿Por qué el final viene con alguna sorpresita? Fernando Cardini es el alma, junto a Manuel de Campos, de esto que es realmente hecho a pulmón y con tanta pasión, que es la capacitación en las nuevas técnicas de investigación criminal. El año pasado nos dio una clase magistral sobre cómo se trabajaba en la frontera de nuestro país, en las distintas provincias, con el fentanilo, las distintas adicciones y las bandas de narcotráfico. Hoy, Fernando, que es profesor en técnicas de investigación criminal, lo que plantea es cero tolerancia a la impunidad, investigación criminal de excelencia. Gracias, Fernando. Gracias, Lorena. Hola a todos. Bueno, hemos escuchado varias conferencias que realmente me dejaron muy apasionado con las ganas que tienen la gente de trabajar bien. Y no dudo que haya muchos fiscales que trabajan bien, muchos abogados, muchos jueces, muchos peritos, muchos investigadores, mucha gente de seguridad que pone el alma en esto. Esta charla no es para ellos ni para ustedes. Posiblemente sea para encontrar los puntos que tenemos que trabajar en búsqueda básicamente de oportunidades. No voy a hablar de cosas que se hacen mal, voy a hablar de aquellas cosas que deberíamos mejorar, nada más. Cuando hablamos de cero tolerancia y respecto a lo que es la investigación criminal y que no tengamos errores en lo que estamos haciendo, va a ser como ustedes ven tres logos ahí, ¿no? El logo de los 15 años, porque estamos con Manuel contentos de haber cumplido estos 15 años. Hay un logo de investigación criminal que fue el primero, que empezamos con un programa de radio que hacíamos con Manuel. Y luego hay un logo que es de todo el año para la calidad, que después van a ver por qué está ahí. Pero básicamente cuando hablamos de cero tolerancia a la impunidad, hablamos de erradicar la cultura de la impunidad. Eso es cero tolerancia. Establecer la responsabilidad como valor fundamental. Proteger los derechos humanos y la justicia y prevenir la repetición de delitos y abusos. Esta presentación, nada que ver con las anteriores que estaban hermosas. Esta está hecha con INA, no con IA. O sea, con inteligencia no artificial. Es con la que me da la cabeza. Pero bueno, cero tolerancia a la impunidad es un llamado a la acción para garantizar que la justicia se cumpla y que los culpables sean responsables por sus acciones. Muy simple. Pero ¿qué significa eso? Que nosotros hablamos de un proceso de investigación criminal y tenemos que verlo como un proceso. Y no vale de que tengamos... Ayer hablaba el doctor Soto, decía, Mendoza tiene 95.000 datos genéticos. Y Provincia de Buenos Aires tiene 1.000. 4 millones de habitantes en Mendoza, 17 millones de habitantes acá. ¿Y qué me decía el director de Mendoza? No vale de nada que yo tenga 97.000 datos o 95.000 datos. Porque me vino alguien de Córdoba o de otra provincia a robarme mi provincia y yo no lo puedo encontrar. Entonces, no vale de que alguien haga excelente un trabajo. Todos tenemos que hacer el trabajo en forma excelente. Y entonces, este proceso que buscamos una verdad, es un proceso en el cual hay un hecho. Y hay un montón de gente que interviene para que cada indicio, cada elemento, cada búsqueda, cada trabajo que se haga en las diferentes disciplinas que hacen la investigación de un delito, todas estén perfectamente coordinadas para que ese rompecabezas se vaya armando. Y cuando hablamos de ese rompecabezas, hablamos de que deberíamos que la investigación siga el proceso que realmente está planteado. Que haya un método inductivo que se cumpla, un método abductivo y un método, digamos, de investigación en el cual cuando algo es una evidencia, es o no es una evidencia. ¿Me la plantaron o realmente es la evidencia que me sirve para llevar una prueba en la investigación que estamos haciendo? Entonces, primero sí, buscar lo más probable de esa investigación. Luego, medir, medir, buscar datos, datos. Y acá estábamos hablando hoy muchos de los datos y eso es lo que enriquece a una investigación criminal. Pero después esos datos tienen que ser con un pensamiento crítico, cuáles son útiles y cuáles no son útiles. Y en ese rompecabezas, como decía el amigo Einstein, más hermosa que la verdad es la búsqueda de la verdad. Esa búsqueda es lo que apasiona a los criminalistas, a los jueces, a los investigadores, a la gente de seguridad, que es ese desafío de llegar a la verdad de lo que se está investigando. ¿Y qué pasa? En ese proceso puede haber errores. Puede ser que en el equipo tengamos a alguien que no esté totalmente entusiasmado o capacitado o que no tenga las habilidades necesarias para poder ayudarnos en esa investigación. Todo el mundo habló de trabajo de equipo. Y creo que alguien esta mañana del FBI decía algo mucho más que eso. Es la cultura. ¿Qué cultura queremos en este equipo que vamos a tener para investigar? Un error que se cometa, lamentablemente los matemáticos nos matan con esto. Un error que se cometa un médico que fue a sacar un análisis de sangre para una alcoholemia y lo hizo mal. Un fotógrafo que no sacó la fotografía adecuada en el lugar del hecho. Un fiscal que se olvidó de pedir algún punto de pericia importante. Cualquier otro error que se cometa. No es que un error afecta un poquito a la investigación. No, porque la suma de los errores al cuadrado y la red cuadrada de eso es el error total. Estamos alejándonos totalmente de la verdad. Entonces realmente esto nos preocupa y cuando a veces yo digo esta frase muchos no me la entienden. Porque digo, la máxima calidad de un veredicto emitido en un juicio está dada por el dictamen de menor calidad. Un juez no puede dar un dictamen o un fiscal o quien sea un dictamen más importante que el peor error cometido en esa investigación. Es como yo les diga, me compré un celular que tiene la mejor cámara de foto. Tiene 200 megapíxeles de memoria, tiene 400 gigas. Tengo el celular espectacular, pero la batería dura media hora. No va a ser mejor que media hora de duración el celular. Y esto es lo mismo. Entonces pensemos que cuando vemos estas cosas, oportunidades de mejora, el que piso aquí la protección del lugar del hecho, ¿qué protegió? Medio hecho, porque fíjense que la cinta quedó afuera, la mitad quedó afuera del hecho. Yo he tenido lugares donde el cuerpo de la víctima quedó en la mitad para afuera. Entonces fíjense que acá tres mujeres fueron atropelladas y trasladadas a un hospital Durán. ¿Y qué pasó? ¿Quién atropelló? Era un micro que se atropelló a otro móvil. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está? El colectivo está afuera de la escena del crimen. ¿Y por dónde pasaron las cintas? Bueno, como eso, este caso fue genial. ¿Se acuerdan de ese ingeniero pobre que falleció? Caminó 200 metros sangrando después de un supuesto cuchillazo que le dieron en el medio de un parque. ¿Y qué pusieron como escena del crimen? El cuchillo. Ahí está arriba el cuchillo y fíjense el fotógrafo. Parece el preso, mucha gente no se va a acordar de esto. Había un programa de televisión con el preso, le acababa foto. Y bueno, fíjense, sacó con paralaje y encima ni siquiera hubo una métrica. Bueno, estos pequeños errores son oportunidades de mejora que tenemos porque no tiene que suceder esto. No tiene que pasar esto. En alcoholemia, por ejemplo, en este momento, y lo puede decir la gente del laboratorio de policía de Ciudad, le llegan muchas muestras de alcoholemia coaguladas. ¿Para qué sirven? Muchas veces en las comisarías se saca la muestra, el médico forense, saca la muestra del detenido para una alcoholemia y la muestra se la dejan a la comisaría para que después la manden al laboratorio. La comisaría no tiene móvil, no tiene cómo hacerla. Y hay casos donde dos meses después llegó la muestra al laboratorio. Dos meses después. ¿Cadena de frío? Sí. Está buena heladera, pero no andaba la heladera. ¿Para qué sirve todo ese tipo de cosas? Entonces, en Sibios, por ejemplo, es un sistema espectacular, pero todavía la base de datos no está completa. Todavía los inmigrantes no entran. La gente que entra y salga del país no está en la base de datos. Y muchas veces son delincuentes extranjeros. Entonces, ¿para qué tengo semejante tecnología si no tengo el criterio de cómo hacer para trabajarlo adecuadamente? Y ni hablemos del CODIX, les decía. El CODIX es lo mismo. Tenemos provincias que tienen muchísimos datos, como Mendoza. El CODIX, como ayer contaba Soto, en el 2014 se hizo la ley. En el 2018 logramos que finalmente se pusiera en marcha para los violadores con sentencia firme. Bueno, ningún juez firmó nada para que fueran a buscarlo, ya sea en la prisión o ya sea que se había salido de la prisión. Entonces, no tenemos. O sea, en la práctica, todo muy lindo en la teoría. En la práctica no funciona. Entonces, este caso, que para mí es el punto de inflexión en este país para 45 millones de personas que vivieron y sufrieron 100 días de investigación mal hechos. Entonces, este caso, el LOAN, tiene que hacernos repensar todo el proceso de vuelta, porque LOAN es un chiquito que desapareció, pero hay 3 LOAN por día. 3, ahí está el dato, el dato nacional de personas menores extraviadas, dice que son 3.115 y 2.000, decías vos, 1.000, dijo Lorena, 1.210 chicos que no aparecieron en el 2023. Y es el promedio más o menos por año. Entonces, ¿para qué estuvo el proyecto Sofía a raíz de la chiquita esta que desapareció hace unos años? Y si en tantos años solamente 5 abordajes de la alerta Sofía se pusieron en funcionamiento para 1.200 y pico de casos por año. 5. Alerta Sofía. ¿Sí? Y cuando se pone a funcionar, nadie lo cumple, porque ya es tarde, cuando se plantea algo en la sociedad, ya se fueron todos por la frontera. Entonces, fíjense, esto sale del SNIC, del Sistema Nacional de Información Criminal en la Argentina, cada vez este informe está mejor, realmente se avanzó, hubo años que no se hicieron, ahora se está haciendo, está muy bien, pero estamos 1.900.000 hechos reportados. Y como decía recién Pedro Janices, esto lo reportado, en el caso, por ejemplo, de casos de abuso sexual, de integridad sexual, hablamos de 38.000 casos reportados, que sabemos que es el 25% de los casos reales. O sea que tendríamos 152.000 casos estimados de abuso. Y ¿saben cuánto es la eficiencia de la investigación? Creo que nos llega al 10%. O sea, todos estos miles de casos, solo el 10% se investigan adecuadamente y llegan finalmente a una sentencia. Entonces, me parece, y fíjense en la parte de homicidios, ¿sí? En homicidios, por ejemplo, y hoy yo se invocio esto, ¿no? Lo que no se puede medir y lo que no se tiene información adecuada, lo que estamos diciendo es frastras lafra, cualquier cosa. Entonces, me parece que Lord Kelvin hace ya muchos años, ya en 1800 y pico lo dijo, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, mejorar. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo tantos casos, porque el SNIC me los dice los casos, pero ¿dónde está escrito cuánto resolvimos? Buscaron datos, yo busqué, busqué y busqué. Y encontré uno solo, que lo dijo hoy alguien que estuvo aquí en una excelente charla, hablando de lo que la Ciudad de Buenos Aires está esmerándose por investigar. Pero, ¿qué dijo? Que los únicos datos que tenemos son de cava, los únicos datos que tenemos son de cava, y dijo, por ejemplo, que el 70% de los homicidios cometidos se resuelven. 30% no se resuelve. Veamos el vaso lleno. 70% se resuelve lleno. Pero veamos el vaso vacío. Es la oportunidad de mejora que tenemos. ¿Nos conformamos con ese 30%? La actitud de un proceso, el proceso de investigación, que es un proceso y veámoslo como un proceso, es un proceso en el cual la actitud tiene que ver con la estadística, tiene que ver con los números, tiene que ver con decir, bueno, qué eficiente soy. Entonces, cuando yo miro una estadística, si yo digo 70%, estoy en un sigma. O sea, que dentro de una gaussiana de datos, estoy cumpliendo con un sigma. 70% de los casos los he resuelto. Y créanme que es para todos el 70%. Estuve viendo y prácticamente se cumple con todos los tipos de delitos. Entonces, si estamos así, trabajando con un sigma, tenemos el 68% de casos resueltos. Pero tenemos, si pudiésemos trabajar con 2 o 3 sigma, tendríamos 99,7. Y trabajaríamos con 6 sigma. Pero, ¿qué es 6 sigma? Es el objetivo de todo el mundo ir a 6 sigma. ¿Por qué decimos esto? Porque si tenemos 1.362 homicidios impunes por año, es un sigma. Pero sería lo mismo que decir que tenemos 1.215.500 bebés perdidos al nacer todo el año. Sería como decir 500 manos de aterrizaje por día. ¿Los aviones tienen ese problema? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hacen estadística y no quieren tener todos los días un accidente aéreo. Ahora sí ellos lo pueden hacer. ¿Por qué nosotros no? Investigando un asesinato. Fíjense que si yo trabajara con 3 sigma, tendría 13 homicidios impunes por año. Está un poco mejor, ¿no? Y no es tanto lo que estamos pidiendo. Es el 99% de eficiencia. Pero serían lo que está pasando ahora. 5 malos aterrizajes por día. Tenemos casi 40.000 aterrizajes diarios. O sea, no es mucho. Pero sí, hay un problema. Por eso las compañías de aviación siguen trabajando y, por ejemplo, están pensando en 6 sigma. Eso sería un homicidio impune cada 15 años que tendríamos. Uno cada 15 años. Pero sería un mal aterrizaje cada 438 millones de vuelos. Ahí sí vamos a ir de vacaciones por aéreo, ¿sí? Porque, bueno, ¿se dan cuenta que si lo que no medimos no podemos corregirlo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para corregir esto? ¿Cómo evolucionan la gestión de calidad en el mundo? Porque esto es cultura de calidad, es la cultura de excelencia que hablaba hoy el amigo del FBI. Y sí, yo en 1985 estuve en el FBI la primera vez. Fui 3 veces. Y cada vez que fui me hablaron de lo mismo. ¿Con quién haces este trabajo vos? ¿Hacés con gente que sabe, con gente que está capacitada, gente que tiene la filosofía de calidad o la mente de ganadora? Si no tenés la persona como mente ganadora, no labures con esa persona. No te sirve. Entonces, cuando hablamos de calidad, fíjense, la calidad informal es 1920. La justicia hoy y la seguridad trabaja con esa calidad informal. Con un montón de gente que trabaja y se rompe, pero solo, solo, cada uno en su quintita. Y a veces se juntan dos o tres, pero no hay un proceso formal. No hay colaboración formal, como decía hoy la gente del FBI. Entonces, fíjense que se evolucionó en el mundo con calidad de inspección, calidad de estadística, asolamiento de la calidad, gestión de la calidad. Allá está hoy la gente. En el sistema integral de inteligencia de calidad. Ya lo hablamos en Coltica Anteriores. Nadie me escuchó, pero ya lo hablamos. Y el sistema de calidad es lo anterior. Yo no les pido llegar al final, aunque el final hoy es muy fácil. Porque hacer calidad antes era un laburo impresionante. Pero hoy, con las herramientas que tenemos y con la inteligencia artificial, es una pavada. Realmente, créanme, y vamos a verlo. Entonces, ¿qué significa tener un proceso de calidad? Que tenemos que fijar primero esto. Primero vamos a decir, bueno, ¿con qué valores vamos a trabajar? ¿Con gente buena? ¿Con gente que quiera hacer las cosas bien? ¿Qué valores y principios vamos a tener? ¿Qué políticas vamos a tener? ¿Qué estándares? ¿Qué requerimientos? Esto es lo fundamental para un proceso de calidad. Un proceso de excelencia. ¿Y esto qué significa? Que en principios, tenemos principios, que ya están definidos cuáles son. Independencia, objetividad, integridad, confidencialidad, respeto a los derechos humanos. Todo es muy lindo, pero tenemos que escribirlo y firmarlo. Si no lo firmamos, vamos a seguir con el masomenómetro. Y más o menos, hacerlo así. Las valores, verdad y justicia, respeto a las víctimas, profesionalismo, innovación, está escrito, firmémoslo. Las políticas también están escritas. También están escritas las políticas. Política de conflicto de intereses. Por eso puedes decir, mira, che, si pasó esto en tal dependencia, lo hacemos con otra dependencia, por los intereses. Bueno, algo hacemos, pero no lo hacemos formalmente. Ni estamos todos convencidos. Ni todos lo saben, tampoco hacer. Entonces, estándares, especificaciones, también tenemos que ver esto. Fíjense, en 2018, el Ministerio de Seguridad había lanzado una política en la cual todos íbamos a saber lo mismo. Y se basó justo en nuestras materias de la Facultad de Investigación Criminal y las pusieron en marcha. Hubo un manual que era del Ministerio de Seguridad y se implementó, allá tiene la derecha, el de la policía de la ciudad. Pero, ¿qué pasa? Aparte de tener el manual para la seguridad, teníamos el manual del Ministerio Público Fiscal para hacer todo el tema del manejo del escenario del crimen y todas las investigaciones, las autopsias. Estaba todo bien definido. Hasta hubo un protocolo que salía de aquí basado en las muestras, como se mandaba, en el laboratorio. Todo esto está, trabajo de equipo, se decía, se hablaba de lo que era un indicio, una cosa, una evidencia, testimonial, una evidencia, está todo escrito. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Cuánta gente lo conoce que trabaja en esto? ¿Cuánta gente lo promulga? Fíjense, evidencia física, está bien definido que es una evidencia física, ¿no? Está bien definido lo que son falibles, son falibles, quiere decir que hay un error en lo que hacemos, siempre hay un error, nada es perfecto. Bueno, le decimos al fiscal qué error tenemos cuando le mandamos una información, salvo en algunas cosas como, por ejemplo, la ADN, que hay que decirle, 99,999, y el tipo sabe más o menos si es certeza o no es certeza. Pero si son falibles, y cuando peleamos, Manuel, con este tema, ¿se acuerdan del caso Dober? El caso Dober salió y lo pusimos en el protocolo en 2018 y dice bien que los otros peritos de la misma disciplina forense llegaban a la misma conclusión, que las observaciones y mediciones han sido sometidas a través de un método y que además de la objetividad es de suma importancia su legalidad, integridad, relevancia, pertenencia, esto es la evidencia. ¿Estamos de acuerdo? Parece que no. Hay un mal-mal, 2021, que dice que, ahí está, no va a leer del fondo, pero dice desde el punto de vista criminalístico, los indicios son evidencia. ¿Qué quedamos? ¿Qué quedamos? Si yo me asesinan en un lugar, no me investigan que va que en otro lugar. ¿Sí? O ya definimos en estos congresos y muchas veces lo hablamos y hemos traído gente especialista que definió por qué hay una prueba pericial, por qué una prueba científica, una prueba tecnológica, está definido, lo discutimos y está en el manual. ¿Cuánta gente lo sabe? Fíjense, aquí hay este otro, en el 2022, el Ministerio de Seguridad sacó otro manual que anularía el anterior, no sé, porque son de pinta de fuerza, pero para los federales hay un potencial elemento de prueba. ¿Qué es un potencial elemento de prueba? Ya que me lo define, yo todavía no lo entendí. Pero también dice que resulta independiente a su valoración jurídica de indicio de evidencia. Resulta independiente. Lo dice el manual de esta gente. Pero aparte, dice, resulta conveniente, en todos los casos, en todos los casos, que el personal preventor, que sería el interventor del otro manual, vamos a hablar de lo mismo, dice, el preventor documenta fotográficamente la escena, si quiere, o sea, sacarle la foto al muerto o a la víctima si tenés gana. Si no tenés gana, no la saques. Pero resulta conveniente también que el personal preventor confeccione un croquis a mano alzada. ¿Cómo? La pronta respuesta está definida por el manual, que es el interventor saca un croquis a mano alzada, saca un video, saca una foto y hace un acta. No es si vos te parece conveniente. Mire, en su casa lo robaron, pero no fue conveniente levantar las huellas dactilares del ladrón. Entonces, ¿tenemos oportunidades? Sí, hay oportunidades para mejorar este proceso para que no tengamos solamente el 70% de los eventos solucionados. Y hubo un señor hace 2.400 años que dijo, lo que hacemos día a día es como somos, por lo tanto la excelencia no es un acto, es un hábito. Tenemos que hacer que sea un hábito de toda la gente que trabaja con nosotros. Y todo lo que maneja ese proceso, y esto es lo que decía hoy la gente del FBI. Tenemos que crear cultura de calidad, cultura de excelencia. Y no es tan complicado, es un camino al éxito, es un camino para la mejora continua. Cada vez que vemos un defecto lo corregimos. Cada vez que veamos que nos faltan algo, pongámosle gana. Y yo quiero que esta reunión se lleven solo dos letras. Quiero que se lleven dos letras y nada más. E punto, ese punto. Si ustedes se llevan de hoy, de acá, E punto, ese punto, cumplí con mi misión. ¿Por qué les digo esto? Porque el sistema de calidad nos permite reducir la necesidad de actuar en emergencias, experiencias, realizar tareas bien desde el principio, disminuir los errores repetitivos. Todo esto se puede hacer con inteligencia artificial hoy. Y con gente capacitada. Hablaban de la Internet de las cosas, hablábamos de los indicadores claves, hablábamos de sensores, de algoritmos, de máquinas. Todo esto está lindo. Solamente tenemos que plasmarlo en un proceso que funcione. Y crear con inteligencia artificial registros, registrarlos, integrar datos, data fusion, cuántas cosas tenemos para poder implementar. Datos significa una inteligencia artificial más exacta, obviamente, pero tiene que ser datos que tengamos seguridad, que están bien tomados. Por otra parte, y les decía, un paradigma a resolver es, mucha gente dice, la calidad de los procesos es muy cara. Ah, es muy caro hacer esto. O tal vez digan, la calidad es para los nerd. Eso de la calidad es para la industria, es para la gente que fabrica teléfono, los que fabrican coches. ¿Qué pasó con Toyota? Toyota le ganó al mundo simplemente por hacer un auto que dura 200.000 kilómetros sin ningún mantenimiento. 200.000 kilómetros. Y te da diseño de garantía, qué sé yo. Esa es la diferencia. Bueno, si lo pueden hacer ellos, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? La calidad es aburrida, difícil, la calidad nada tiene que ver, y esto es así. Seguís diciendo, ¿es suficientemente bueno? ¿Está bien con 70% de casos resueltos? ¿Estamos bien con eso? ¿Está bien con un LOAN que encontremos por cada 10 años? No. Eso es decir, es suficiente lo que hago. Y decir, es suficiente. Y no lo inventé yo, lo dijo un señor llamado Donald Kio, que dijo, los 10 mandamientos para ser un fracasado. ¿Y saben quién es la gente fracasada? Es la gente que dice, no tomo riesgos, somos inflexibles, esto se hace así, lo vamos a hacer siempre así, a aislarse. Les dejo el decálogo, pero básicamente el punto básico es seguir diciendo que esto es suficiente y serás un perdedor. Bueno, otro señor, hoy suelta, mentor mío, lo conocí, tuve con él, dijo una vez, no vas a hacer nada si no tenés gente de calidad. Rodeate de gente de calidad. Y la gente de calidad es la gente que está motivada, emocionada, capacitada, que le gusta lo que hace. Y vamos a con eso tener, no podés tener un diputado pedófilo, no podés tener, o sea, ¿se entiende cómo funciona la cosa? Entonces, me parece que los elementos claves de la cultura de calidad es entrenamiento en habilidades personales, entrenamiento en habilidades técnicas, pero tener este compromiso y lo tenemos que crear. Acá también hay liderazgo, tiene que haber muchas cosas a través de estos procesos, pero funciona. Y básicamente les dejo un decálogo que también lo planteamos en el 2020, ya en otro congreso, que dijimos, acá tenés, si seguís esto, hacé tiki, 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 anda tildando estos 20 buenos y que difícilmente sacás el pie del clavo. Fíjense que gastamos nuestro tiempo, yo les digo, porque si alguien no lo sabe, para dormir gastamos 23 años de nuestra vida, viviendo 70 pirulos más o menos, 70 años que vivimos, bueno, 23 años de dormir, 76 en caminar, 10 en trabajar, en ver televisión y teléfono todo el día, me doy el telefonito, se ven más horas de teléfono, pero vamos a poner las horas concretas, 12 años, y por comer 7 años. Y hacer el amor solamente gastamos 12 años, o sea que lo divertido es poquitito. El resto es trabajar, y vamos a trabajar bien, ya que tenemos que trabajar, hagámoslo bien. No nos cuesta nada hacer las cosas bien, es lo mismo que hacerlo mal, el mismo tiempo me lleva. Así que el proyecto de sistema de inteligencia artificial, para esto sería muy simple, con todo lo que han escuchado estos dos días, es simplemente juntar todo, firmamos, lo vamos a hacer así, capacitamos a lo que haya que capacitar, y nos ponemos a trabajar. Y ya lo habíamos planteado hace un tiempo atrás, lo volvemos a decir ahora con mayor énfasis, porque ahora tenemos las herramientas. Básicamente esto sería, lo llamé SIATIC, podemos llamarlo como quieran, pero básicamente si tenemos todo esto, tenemos el IBIS, tenemos el AFIS, tenemos el SIBIOS, tenemos la parte biométrica, estuvieron jugando cuánto recién con el tema de la inteligencia para reconocimiento facial. Tuvimos acá 300 cámaras en la Ciudad de Buenos Aires, que se pusieron en el 2017 para buscar prófugos. 45 mil prófugos había, que no se encontraban ya hacía 30 años. En un año, en un año, está buen tiempo ya, pasé, en un año, un año, se encontraron mil y pico de rostros de personas prófugas, de los cuales hubo unos cuantos errores. ¿Por qué había errores? Porque la CONAR mandó todo lo que tenía y no revisaron que había un montón que habían caducado. Entonces, bueno, había alguno que le habían hecho penales, que le veía plata a la mujer por los pibes, y ya los pibes tenían como 40 años, entonces ya no tenía sentido. Pero realmente funciona el sistema, 95% de eficiencia tenía en los rostros. En ese momento, 300 cámaras, encontraron prófugos que eran imposibles de haberlo reconocido de otra manera. Salió por la cámara uno ahí en la estación Bolívar, saludó la cámara, el tipo era un asesino de corriente que decía que estaban buscándolo. Vos le mirabas el rostro del buscado, no lo podías comparar con el rostro del tipo ahora, después de 10 años. Sin embargo, la inteligencia artificial lo había detectado. Entonces, si tenemos todo esto funcionando, con el CODIS como corresponde, y ahora estaba entusiasmado el amigo Soto, porque ya está la ley, ahora hay que implementar nada más, que ponés a trabajar, el IBIS y todo lo demás. Y si hacemos la escena del crimen digitalizada, ¿la podemos hacer? Sí. Hoy la escena del crimen. Se puede hacer totalmente digitalizada. A tiempo real lo puede ver el fiscal al momento que se está trabajando. A tiempo real. ¿Sí? Y podemos hacer los laboratorios, tienen todos equipamientos, ahí tenemos gente de laboratorio, equipamientos totalmente automatizados, que tienen software, que podés recibir el dato inmediatamente, sin entrar en el expediente enseguida. Sea un cromatógrafo, sea un equipo microscopio, sea lo que sea. Sí, todo se puede digitalizar. Una autopsia, las autopsias, por ejemplo, antes eran, ahora se pueden hacer virtuales también. Y si no se pueden digitalizar, todo se puede entrar en una nube de información, en la cual con Big Data suficiente, y con centros de monitoreo que funcionen y hagan todo lo que hay que hacer, de registro de todo tipo. Bueno, tenemos, seguro que tenemos una excelencia en la investigación. Seguro que vamos a tener datos y medir y seguir midiendo para poder mejorar cada vez, cada parte de ese proceso que hay oportunidades de mejora. Así que, sigamos pensando que es suficiente, es punto ese punto, y seguiremos teniendo. Tres menores jamás encontrados por día, cuatro homicidios no resueltos por día, 32 delitos contra el interés sexual no resueltos por día en la Argentina. Si alguien les dice que es suficiente, dígale que es un perdedor. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!